matutino su mundo y ha llegado el momento como anunciamos anteriormente de conversar con nuestro invitado de este día y siempre es bueno conversar con jóvenes que están integrando la política dominicana él es el min no boa precandidato a diputado por santo domingo este la circunscripción número 3 por la fuerza del pueblo mi municipio y le damos la bienvenida a este matutino su mundo me tienes que convencer el min gracias 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 para mí es un gran placer realmente estoy fascinado estoy fascinado así con el set con las instalaciones de canal con el color yo me imagino el color me encanta y que más que agradecerle a ustedes pedro lorena y lorena marino por la invitación es darle la gracia y el buenos días a todos los televidentes red evidente nuestro ya mi amado municipio de santo domingo este que están en sintonía en este momento porque le informamos que van a estar aquí mi amado y olvidado así municipio bienvenido el min soy yo poético y triste verdad a ver si pásale eso manuel jiménez que si le cuenta a nuestro público que te ves un emprendedor que se anima por la política que quiere ser diputado en un municipio muy difícil muy abandonado que te mueve hacia eso que la gente conozca que te mueve y cuál es tu propuesta bueno primero el min novoa es el fundador de novoa fashion hace 20 años decidimos hacer un emprendimiento yo vengo del sector privado mi formación es comercial yo estudié el bachiller en la perito liceo victorio treyali y tuve un profesor que marcó mi vida llamado miguel cordero él decía yo quiero que ustedes se formen no para ser empleados sino para generar empleo y yo creo que a partir de ahí a mi padre que era mercadero mi madre etcétera nace en mí el deseo del emprendimiento decidimos emprender no fue bien gracias a dios y vivo y vivo y fuimos viendo el accionar político en nuestro municipio en ese interín aconteció que pudimos darnos cuenta la desidia de los políticos convencionales de nuestro lugar entonces otra como consecuencia entender que se puede hacer algo mejor ciertamente al venir del tema emprendimiento veo que hay muchas anclas para los emprendedores locales o de nuestro país hay muchos jóvenes con mucho deseo de hacer cosas de trabajar pero cuando te pone a ver qué hace el estado dominicano como país como estado ente regulador para que los jóvenes que quieren ser un canal de bendición debe para viabilizar lo que desean emprender qué hace el estado para eso y tú lo busca nada entonces tenemos una legislatura que si bien es cierto que david collado fue el propulsor y no puedo ser mezquino ya tenemos un marco jurídico que permite que haya algo pero se queda en el marco simplemente entonces dice no bueno pero yo tengo que aspirar al legislador en esta ocasión porque tú te pones a ver un emprendedor tiene que pagar tesorería tiene que pagar anticipo no es fácil tiene que pagar de todo entonces tú dices bueno pero esa ancla no permite que un emprendedor pueda crecer no está bancarizado los emprendedores en otro país inician por una necesidad perentoria que el joven quedó desahuciado de su empleo la novia futura esposa de estar embarazada y él decide emprender ser la realidad nuestra a partir de ahí no voy a entrar a la política con el deseo de legislar a favor del sector específicamente y aquí estamos porque la fuerza del pueblo es un proyecto político liderado por el doctor león el fernández un hombre de visión un hombre que tiene claramente ha dedicado su vida a la política dominicana y es un hombre bien informado políticamente y por esa razón entonces estamos terciando por dicha candidatura en esta institución política ok en mí mira hay un tema en santo domingo este que es mi municipio yo nací en santo domingo este pero hay una realidad política actualmente el prm tiene mucha ventaja sobre todo porque es un partido de gobierno y yo le pido a dios y les suplicado de que manuel jiménez no se quede por la mala gestión que que ha tenido me gustaría saber tu opinión con relación a cómo está el tema de la alcaldía y santo domingo este porque todavía veo la fuerza del pueblo todavía como un poquito limitada en el sentido tú sabes que tal vez no tiene no esa popularidad pero todavía no tiene como esta estructura en santo domingo este y me gustaría saber tu opinión además de claro como dice marino tu propuesta y para para y para poder concursar en santo domingo este participar a nivel político se necesita recursos tiene todo eso todo ese recurso económico sabe que se necesita gracias a la arena mira número uno empresario vamos a empezar por el tema de la alcaldía y nuestro partido tiene un sinnúmero de jóvenes brillante que están terciando por la alcaldía ahí tenemos nuestros amigos aysel gonzález leandra costa surún julio romero tony herrera y uno cuantos más brillante todo yo entiendo que ahora apunto que el partido decida ya en el estilo que decida acoger decía candidatura se va a monopolizar la fuerza nosotros como partido vale decir eso en santo domingo este específicamente en la provincia de domingo estamos muy por encima del gobierno actual sí y no solamente mediciones científicas sino las calles estamos por encima pero que no tiene que buscar nada ahora un asunto simplemente de que el partido nuestro decida ya cuál es la figura y que todos los cañones se enfilen en torno a eso eso lo que pasa que según la figura que puedo ver no tienen como que julio romero tiene mucho tiempo en la política pero como que no siento como ese sí pero tú por ejemplo julio romero tú lo menciona la realidad que es un buen candidato pero hay muchos ya esperemos que el partido con su capacidad que tiene haga la mejor decisión y en torno a esa figura va a acontecer algo interesante la política de hoy día y hace ya el país lo ha demostrado no es solamente recurso es propuesta yo creo que el electorado dominicano ha madurado más que el propio político convencional dominicano sí claro que sí te voy a decir porque yo observado si tú ponía a ver algo sencillo terciaron por la candidatura alcaldía en las elecciones pasadas luís alberto por el pld unido división simple porque la fuerza del pueblo no significó tanto en ese sentido en el 20 y mandó el jiménez tú te ponía a ver a simple vista quién tenía más recursos sí pero había una situación política y tú sabes que era la población le dio un voto de castigo al pelé estoy de acuerdo porque el cañero no hizo una buena gestión estoy de acuerdo que vale decir no hizo una buena gestión pero cuando la comparamos con esta nos dimos cuenta que no fue tan mala no no la sociedad hoy día recibe mejor con mejores ojos con mayor beneplácito la propuesta de lo político esa política mercantilista económica que existe que no te la voy a negar yo creo que va a ir desapareciendo porque la sociedad se ha dado cuenta que está cobrando como decimos la gente del campo a la flor y posteriormente entonces no tenemos cosecha el político debe tener propuesta debe tener una causa que abrace para que entonces pueda recíprocar a la sociedad lo que verdaderamente va a ser que a servir no tiene tiene que tener propuesta que abrace pero también tiene que tener un bolsillo sí es así todo yo estoy de acuerdo contigo lo entiendo en el caso nuestro que es la tercera parte de tu pregunta hay un grupo de personas que gracias a dios está preparado económicamente ahí va ahora pero ahí va ahora en el caso nuestro tenemos buenos amigos que que gracias a dios no nos apoyan yo soy el presidente de la asociación de empresarios tanto domingo esta de sabe si soy un emprendedor de más de 20 años y hemos yo creo que nuestro mayor nuestro mayor virtud es que hemos creado un grupo de amigos que confía en nosotros y han abrazado la causa de su amigo y hasta ahora va muy bien no nos han dejado como dice la palabra de dios que estar en vergüenza está responsable atrás gracias a dios tú eres aspirante a la circuncrición número 3 una circuncrición muy muy extensa muy este y tiene también lo que llaman los que sectores de alto poder adquisitivo y también muy pobre así es santo domingo oeste la provincia santo domingo es una de las zonas de mayor crecimiento así es de mayor crecimiento por un crecimiento desproporcionar así es ustedes tienen y de ustedes porque son candidatos diputados alcalde una gran tasa de desempleo todos son lo que yo identificado un caos en el tránsito un caos en ese tránsito pero además un gran desarrollo urbanístico en crecimiento pero falta de plazas centros comerciales clínicas restaurantes un edificio gubernamental todo lo todo eso lo hacen todos los habitantes de santo domingo este trasladarse al distrito nacional a trabajar para luego volver a santo domingo este en la tarde todo eso hace el caos en el tránsito han estado se han sentado ustedes los principales líderes de santo domingo este para hacer un un plan de desarrollo integral mira pedro no pedro sin pedro no se entra al cielo se invito 90 sí bueno vamos a tratar de entrar en la tocación mira hermano me encanta esa sigue si ese análisis que tú haces del municipio amén de la delincuencia no no realmente con pocos agentes policiales con el problema que los delincuentes pueden moverse de un barrio a otro comete un hecho en almarrosa primero y se van para catán y vietnam pero si no 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 realmente ha hecho una no es una radiografía es una resonancia magnética hay padre que ahí se ve mejor todo mejor sí claro mira hermano primero el tema de la delincuencia es sinónimo y el fruto del desgobierno que tenemos hoy día es importante y eso es algo evidente que la policía nacional el ministro de interior y policía el honorable chubasque no ha dado pie con bola con con el tema de seguridad nacional no solamente el tema del municipio ante domingo este sino del país completo es un tema de seguridad es importante y es evidente que ese es lo que tú dices que tenemos diario de de esa inmigración en ocasiones hemos tenido hemos tenido la oportunidad de sentarnos con el presidente fernández y él le ha dado mucho carácter a nuestro municipio y está muy enfocado no solamente por la parte de lo de lo que significamos nosotros como votante nosotros significamos el 35 por ciento de la votación nacional del país y el presidente fernández tiene un plan integral que en ocasiones lo ha compartido con sectores empresariales de nuestro de nuestro municipio él se ha sentado allá y ha tenido más de un encuentro y visitas puntuales hoy día el presidente fernández ha visitado empresas puntuales ha tenido encuentros con los medios de comunicación del municipio nuestro él está bien informado y ya estoy yo eso edificios gubernamentales para hacer soluciones integrales y que ese eso lo pueda disminuir nunca va a desaparecer de forma total disminuye pero tiene que disminuir recordemos que el ideólogo del tema de la uaz en santo domingo oeste en nuestro es nuestro presidente el que lleve el italia a santo domingo este es nuestro presidente el que lleve el instituto tecnológico de san luis en nuestro presidente hoy día nos prometieron una uaz llevamos tres años todavía no tenemos el primer picazo de la uaz en santo domingo este estamos esperando que entre la fuerza del pueblo para que la hagamos ahora bien cuando vemos un escenario te respondo de forma llana y concreta y sencilla si nuestro presidente está informado y en un gobierno eventual nuestro tenemos soluciones integrales porque está de más decir que el presidente fernández un visionario de la política del 2000 en 1996 a la fecha de lo que nosotros recibimos de un estado anacrónico a este punto la gran transformación incluyendo las altas cortes la visión de las altas cortes ha sido el presidente fernández o sea no tengo duda es mi respuesta final de que vamos a tener soluciones viables concretas e integrales para nuestro amado municipio es un gobierno nuestro mira siempre los empresarios jóvenes con visión van a tener una gran acogida en una nueva forma de hacer política cuando ya no es a lo tradicional estamos en otra época circuncrición número 3 santo domingo este que le ofrecería a la gente porque la gente tendría que votar por ti porque le conviene a la gente marino marino mira voy a concatenar tu pregunta con el tema que dijo mi amigo Pedro porque tengo que terminar ya de que me enfuje para el cielo sí porque a mí me gustó eso cuando él me lo dijo me gustó lo que dijo si a mí tú no vas a entrar al cielo me encantó voy a concatenarla porque él habló del tema del desempleo y fue la parte que me faltó tocar contigo que le oferta a Novoa Novoa no cree en el paternalismo en el asintencialista yo no creo en eso yo creo en el emprendimiento y yo creo que mi boca insignia yo recuerdo cuando la gente iba donde mí yo le daba un empleo a un joven pero yo no me quedaba en el empleo yo lo formaba y la mayoría de los que fueron mis empleados ayer hoy son dueños de tiendas pequeñas en Santo Domingo Este yo tengo ahí Alejandro Punto Valenzuela Nanán Fashion Ronnie Closet esos jóvenes intro evolución esos jóvenes todos salieron de mis manos pasaron por mis manos usted es un líder usted empuja yo creo en eso que bueno yo creo en eso yo creo en que es un asunto de que hoy día yo voy donde esos jóvenes y ellos me dicen a mí pon una valla de arriba porque hay un compromiso más que político de hermandad entonces yo creo en eso yo creo que tenemos que hacer política para formar emprendedores que generen un empleo de empleo porque cuando tú tienes un emprendedor que te genera un empleo él más dos jóvenes que le colaboran cuando él tiene que ir a comprar mercancía tú tienes tres personas que ya no tienen que buscar asistencia social del gobierno ni de nadie y por eso es que yo apelo a que ese joven lo formemos vamos a crear un instituto para el emprendedor que ese joven puede educarse y que no tenga que pagar tesorería de la seguridad social que el 7.9 7.10 de la nómina de él pero ya eso sería una política desde el estado una propuesta claro ante el congreso que usted llevaría a cabo es lo que tenemos previsto hacer y yo creo que tenemos que hacer eso ¿por qué? porque tenemos que cambiar esa política del dame por la política de crear hermano crea trabaja tú tienes todas las condiciones yo ando en la calle y cuando yo ando caminando que un joven me dice un joven en un motor me dice dame 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 tanto yo le digo no haga eso tú eres joven no pase vergüenza cualquiera diría y este político es que yo creo en esa política y lo abrazo y le digo ¿sabes por qué? tú eres joven no pida pero hay una situación hay una realidad que hay mucha necesidad en esos barrios entonces el tú ir y yo estoy de acuerdo contigo no que no esté de acuerdo incluso yo siempre he dicho que dentro de la ley electoral debería de exigirse aquí lo que son el tema de los debates para uno saber qué tiene en la cabeza los políticos óyeme entonces pero la realidad es que tú llevas estas propuestas estas iniciativas sumamente interesantes en estos barrios donde la gente está pasando hambre que está esperando un medicamento que se le está cayendo el techo o sea Lorena es contradictorio Lorena mira y es la realidad Lorena estoy de acuerdo contigo al mil no al cien te compro y dicho sea de paso aprovecho el momento y lo pido de corazón encarecidamente debemos debemos tener una legislatura que permita que los políticos en los medios de comunicación hoy día que ya la información está democratizada vayan a debatir para que los electores vean de qué están hechos sus aspirantes te compro esa pero voy aquí tú vas a cualquier sector te encuentras con una joven que te está apoyando que tiene su casa que te paga cuatro mil pesos y debe la casa y te toca el tema me ha pasado ¿sabes lo que yo le digo? ¿por qué no tú no prefieres que te compres una paquita de seis mil y tú la vendas? eso está muy bien y tú paga la paca y paga la casa muy bien yo estoy de acuerdo contigo yo he hecho eso yo te voy a decir otra cosa que yo he hecho yo fui donde el presidente de Coptavera y hice un acuerdo porque yo me reuní en varias ocasiones con madre soltera y yo le digo ¿con qué yo te puedo ayudar? no, es que después que me dejé de mi esposo no me da nada y yo si tengo un frise yo vendo helado vendo esto vendo lo otro ¿y con cuánto saco un frise? con cinco mil pesos ven camina y yo fui donde Tavera Tavera ¿podemos crear las condiciones de que le demos un crédito a esas mujeres y ella saque su frise? ¿y están pagando? ¿hacen una orden de compra para punto 21 que es mi tienda de 10 o 15 mil pesos? ¿saben lo que hacen? cómpran mercancel por mayor y venden y le pagan a Tavera yo no he llegado yo simplemente estoy gestionando entonces yo creo que esa es la política que nosotros debemos pregonar ¿qué sucede? dice la palabra de Dios de la abundancia del corazón habla la boca ¿no? los políticos que solamente van a dar dádiva no tienen propuesta no tienen más nada que dar que no sea dinero el que tiene amor ¿qué es lo que da? amor el que tiene propuesta tiene propuesta entonces tenemos que buscar la manera como medio de comunicación como sociedad como todo de nosotros ir exigiendo eso obviamente es un asunto de 10, 15, 20 años pero tenemos que empezar en algún punto porque de lo contrario y ese es mi miedo nosotros vamos el sistema político democrático va a desaparecer va a desaparecer y va a ser peor no voy ¿cómo están las alianzas? ya que el PLD y la fuerza del pueblo PLD en su reunión del comité político decidió que realmente va a haber un acuerdo en la parte municipal y me imagino que también en las congresuales con la fuerza del pueblo ya comenzaron los acercamientos esos acuerdos políticos entre ustedes la alianza número uno de nuestro partido es con el pueblo dominicano vamos rumbo a los dos millones de afiliados es el conocimiento público que nuestro presidente depositó ante la junta un millón 548 mil y tantos y estamos trabajando de forma enfocada nuestro partido tiene algo muy importante hoy día estamos enfocados y comprometidos a seguir creciendo nosotros como partido hay una comisión que ha sido designada por la dirección política de nuestro partido para ese tipo de 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 acuerdo y de negociaciones de forma yo digo que por antonomasia todas las alianzas están en torno a nuestro presidente la sociedad está consciente que tenemos el mejor activo el que más conecta y tenemos la persona más preparada para dirigir los destinos o la cosa pública que es el presidente Fernández yo creo que un asunto de tiempo de que las cosas se vayan dando y de visión clara tenemos que dejar el tema de los resentimientos de lado en las parcelas políticas y yo amo a mi presidente por eso porque es un presidente que no tiene ese tipo de resentimiento en su corazón él está abierto pero nuestra mayor alianza con el pueblo tenemos que seguir ahí finalmente un llamado a tu target al que tú quieres que vote por ti en especial claro que un diputado siempre va a legislar para todo el país para los que están dentro y para la diáspora ¿no? así es pero sí para que aproveche la ocasión y te dirija a tu target a este público meta que necesita el país gracias Marino gracias más que un llamado decirle a los jóvenes la política no es mala la política es una de las ciencias más noble que puede existir si no la que más hagan política no tengan miedo al emprendimiento siempre digo lo siguiente la vida se divide en dos el temor y la vida el que teme no vive pues entonces no tengamos temor vamos a emprender emprender lo que usted desee un emprendimiento de negocio un emprendimiento de la política y la mejor opción para hacer política porque la visión más clara es la fuerza del pueblo Leonel Fernández es un estadista y una persona que está preparado y bien formado para esto gracias buenos días y gracias a ustedes me he sentido súper cómodo que bueno que bueno tú sabes que con el permiso de Marino me surge algo para porque ya tenemos que ir a la pausa pero hay un tema con la fuerza del pueblo actualmente y está en la palestra pública y me gustaría saber tu opinión y disculpa Marino con relación a lo que está pasando y han dicho han dicho que por ejemplo la fuerza del pueblo nadie puede aspirar si no sea nada más el líder y que solamente tiene un dueño que tú opinas con relación a esto y te hago la pregunta porque tú eres un hombre joven supongo que si gana la diputación Dios mediante de Santo Domingo cuando la gane tú vas a querer si no di cuando la gane cuando gana la diputación si por eso digo cuando gane si gana bueno tengo que decirlo así si no cuando la gane ok la diputación de Santo Domingo tú vas a querer seguir aspirando dentro del partido claro que opinión te merece eso y que puede pasar en dado caso si la fuerza del pueblo el próximo año no es gobierno mira ¿qué pasará con esos miembros? primero cuando gane la diputación segundo vamos a ser gobierno Dios primero y tercero yo tengo muy informado con el tema que tú dices de las aspiraciones lo que usted es que yo entiendo que los espacios políticos como todo en la vida se ganan se ganan hay personas que van a un partido o a cualquier institución y quieren que le den un espacio esto no es un asunto de que me den Leonel Fernández no le ha prohibido a nadie que aspire a la presidencia pero nada más con el decir que él va y nadie puede aspirar pero es que nadie te lo ha prohibido tú no vas porque tú no quieres ahora tú lo que tienes es que estar preparado y no ser iluso y estar consciente de que tú vas a competir con el mejor no en la fuerza del pueblo sino en el país ahora si tú entiendes que le puede ganar el mejor compite ¿y por qué no le dan la oportunidad? pero es que no le han secenado pero por qué no hacen por ejemplo como los demás partidos que lo que tengan propuesta a nivel presidencial puedan aspirar y le den la oportunidad Lorena es que no le han secenado las aspiraciones a nadie es que es que un asunto mira no hay algo que haga más bulla que una lata vacía un ser humano sale con una idea de él por un capricho y dice tal o cual cosa el único partido que tiene hoy día seis aspirantes ocho aspirantes a la alcaldía de Santo Domingo este es el nuestro todo el mundo está aspirando ahora es un asunto el PRM tiene siete puede tener ocho pero van a dejar un solo oye que tú lo dije hoy van a dejar un solo y yo te voy a decir ahorita ¿quién van a dejar? yo sé que van a dejar que bueno entonces ¿qué te digo con esto? es un asunto Lorena de que tú no digas tal cosa está bien pues sal tú y di yo quiero competir con Leonel y no porque hay gente que quieren hacer un gobierno quieren hacer un partido en un medio de comunicación y todos están de acuerdo así así de manera unánime que sea el doctor Leonel Fernández que vaya a la presidencia bueno yo te digo la verdad yo no digo todo es mi partido es el país que aclama yo hablo del partido yo te hablo del país yo te hablo del partido está bien entonces el país es más grande que el partido el partido se debe al país entonces yo te digo esto si nosotros a veces la gente dice ¿por qué Leonel aspira y no le da la oportunidad a fulano de tal? ¿y qué ha hecho fulano de tal? yo me hago esta pregunta ¿por qué él puede impulsar otros liderazgos dentro del partido? pero es que oye me hago algo es que el liderazgo no se impulsa el liderazgo tuyo lo impulsa tú yo salgo todos los días no entonces usted no está preparado para dirigir un país y tiene miedo usted cómo tú va a dirigir un líder que tenga miedo y si no gana la fuerza del pueblo el próximo año ¿qué va a pasar? seguir trabajando para que gane el siguiente ¿se quedarán con el doctor Leonel Fernández? seguir trabajando y que entonces un líder genere las condiciones de competir con el presidente Fernández si tú te vas a los estatutos de la fuerza del pueblo tú te encuentras que tienes una universidad de formación política para formar líderes ahora tú no te puedes querer formar en una tribuna de medios de comunicación sin hacer política el presidente Fernández está todos los días en las calles haciendo política política entonces que salgan a competir el liderazgo no se cede el liderazgo se arrebata pero se arrebata haciendo trabajo político bueno Elmin gracias por haber estado con nosotros políticos Marino y Pedro gracias te deseo toda la suerte por Santo Domingo Este porque necesitamos jóvenes no importa de qué partido sean sino que trabajen a favor de nuestro municipio que mucho que lo necesita gracias gracias gracias